Jorge, buen día. Recuerdo una nota de principio de año donde hablaba que el kilo de pan a 400 pesos era obsceno. ¿A cuánto se está vendiendo hoy el kilo de pan en Rosario, en los barrios? Y alrededor de los 300 pesos puede llegar a 320, 330, lo máximo. En este momento, con los costos de hoy, siempre hacemos los costos actualizados, no hacemos futurología, no se puede hacer. Ojalá podríamos, dentro de 4 meses o 3 meses, y bueno, rebajó el pan, pero no sé. Desgraciadamente, los aumentos están al orden del día. Tal es así que estamos reabriendo las paritarias porque los aumentos que se le otorgan a la gente ya no le alcanza y hay que ir suplementando esos acuerdos con otros para que le alcance a la gente para vivir, mejor dicho, ¿verdad? ¿En cuánto se estima ese aumento paritario? Con lo que vamos acá en Rosario, en el orden nacional, los panaderos andan alrededor, con un acuerdo que se firmó ayer, anteayer, alrededor del 60%. Y acá en Rosario manda ahí a lo mejor un par de puntos más, 62 más o menos. ¿Cómo se hace para seguir manteniendo los puestos de trabajo? Tampoco aumentar tanto para que el vecino, la vecina pueda seguir comprando el pan, ¿no? Algo tan esencial que está en la mesa de todos los argentinos. Sí, evidentemente hay una serie de factores que inciden para mantener los puestos de trabajo fundamental. Porque hoy en día un buen paradero, un paradero que venga toda la mañana temprano a hacer pan y que trabaje bien como corresponde, no es fácil conseguirlo. Desgraciadamente falta mucho oficio. Yo puedo hablar de nuestro sector, pero hay muchos oficios que están faltando. Tenemos que preocuparnos por capacitar a gente. Desde el centro de panaderos lo vamos a hacer. Nosotros hemos adquirido una serie de máquinas nuevas que ahora estamos esperando. Hemos conseguido que nos trasladen la línea trifásica hasta la escuela y ahora no conseguimos los elementos para poner los tableros porque donde ven los productos de electricidad no les quieren vender porque no tienen precio. Eso es lamentable, ¿viste? Pero bueno, pero sí, hay que... A ver, son tres factores. Tenés que hacer una buena mercadería, precios razonables y buena atención al público para que la gente no se te dispare de los mostradores. Bien, ¿y los clientes se encuentran resignados o dicen, bueno, otra vez aumentó? ¿A ustedes le transfieren eso? En general la gente tiene mucha bronca, pero también a su vez resignación porque ellos no tienen la potestad para cambiar. ¿Qué podemos protestar? Lo que trabajamos nos dedicamos a trabajar, no salimos a protestar. A ver, protestamos o cuando tenemos la posibilidad de tener una nota como esta, decimos lo que pensamos. Pero hay mucho para trabajar en el sector, no solamente en este sector, en todo. Porque no puede ser que haya un 40 y 50% de gente que trabaje negro. Eso a algún gobierno le va a tener que poner el cascabel al gato, porque no puede ser. Eso es competencia es leal, atenta contra la salud de la gente porque no tiene nivel de procedencia el pan. La gente compra, estas grandes fábricas que trabajan clandestinos no tienen venta al público. Salen y venden en los kioscos, en cualquier parte que se vende pan. Yo insto a la gente que vaya a las panaderías habilitadas a comprar pan, porque es donde van a tener la seguridad, de tener la higiene, de tener una trazabilidad del producto que está comprando. Claro, ante el aumento de precio a veces la gente cae en ese tipo de pan, que no se sabe bien la procedencia. Y la gente compra hasta donde le alcanza. Eso es lo lamentable, la gente compra hasta donde le alcanza. Y muchas veces tiene que caer en esos lugares que venden más barato porque no le alcanza lo que gana para poder llegar a fin de mes, ¿verdad?